Los vínculos económicos entre China y Estados Unidos crecieron significativamente durante la pasada década. Las exportaciones estadounidenses con destino a China crecieron en una media del 11% anual en los pasados 10 años, muy por encima del incremento medio del conjunto de las exportaciones estadounidenses, que fue de un 4%. China se ha convertido en el mayor importador de productos estadounidenses fuera de Norteamérica. Aviones, soja, automóviles, circuitos integrados y algodón son los principales productos que Estados Unidos exporta a China. En 2015, las empresas estadounidenses vendieron productos en el mercado chino por valor de 517.000 millones de dólares y obtuvieron unos beneficios de 36.000 millones. A finales de 2016, la inversión directa acumulada de China en Estados Unidos ascendía ya a los 109.000 millones de dólares. En 46 de los 50 estados del país norteamericano ha entrado capital chino repartido en diferentes sectores, entre ellos el industrial y el inmobiliario, así como en los sectores de las comunicaciones, el ocio y las finanzas, creando 141.000 puestos de trabajo. CGTN en español. CGTN en español. CGTN en español.